¡Hola! ¡Saluditos para todos y para todas! ¿Cómo están? Bonito inicio de semana, así es, oye, es lunes, primer día de la semana. Bueno, se supone que es el domingo, ¿no? Algo así. ¿De qué? Porque Diosito dijo que el domingo, no me acuerdo. Pero imaginemos que hoy inicia la semana. ¡Saludos para Cristian, para Alex, para Leonel, para Kevin! Kevin fue el primero, solo que a veces los leo al revés, perdónenme. Saludos para Alejandro, para Mitrón, saludos para Dylan, para David, Stup. ¡Saluditos cracks de cracks! ¿Cómo están? Bonita noche, muchas gracias por pasarse al stream. Son más rápidos que nada. Ojalá sí fueran para entregar sus tareas en el Classroom. Antonio Gómez. ¡Ojalá sí fueran! ¡No te proyectes, Toti! ¡No te proyectes! Perdónenme, amigos. Ahí va, saludos, John. Saludos para Johansen. ¡Saludos para Mitrón y preciosísimo! Gracias por pasarse al stream. ¡César! ¡Muchas gracias por esas primeras estrellotas! Corazoncito, corazónzote. Perdónenme, si hoy me escuchan como que ronca, como que con los gallos, pero es que no sé por qué. Hoy siento mi garganta como más... Roberto se ve cerrifo con 75 estrellotas. Por eso hay que tomar mucha agüita. ¡Muchas gracias, Roberto! Corazoncito, corazónzote. Ahorita voy a jugar con mis amigos. Pérez César cerrifo con 30 estrellotas. Bueno, está bien ahorita para iniciar. ¡Muchas gracias, Pérez César! Dice, yo por eso no estudio. No sean así. No sean como yo. Bueno, no, yo sí sigo estudiando, pero... El querer. ¿No? ¿Cómo es? El deber no es querer, algo así. ¡Saludos para Gabriel, para Jire Badel! ¡Saluditos! ¡Muchas gracias por pasarse al stream! ¡Saludos, Urielito! ¡De Jesus! ¡Saluditos, crack! Déjenme pongo por acá... Vamos a agregar... ¡Ay, no! Así no. Vamos a ponerle modo estudio, escena, captura de ventana, añadir, ventana 2, shalala, recortamos, recortamos, pegamos, copiamos y desplegamos. ¡Y listo, Calixto! ¡Ay, ya debe de aparecer! Ahora sí. Bueno, hay que acomodarlo bonito. Oigan, ¿otra vez estoy tamaño muy grande o estoy tamaño bien? Alguien que me diga. Bueno, creo que sí estoy en buen tamaño, ¿verdad? ¡Ay, este no lo eliminé! ¡Ya, estufas! ¡Vámonos! Llegó la hora de empezar, amigos. Miren, ahorita estoy jugando con mis amigos, bueno, con los que voy a jugar las champs. No sé si se sean todos, pero ya. Va. ¡Ay, ya le voy a dar a empezar! ¡René, se rifó con 75 estrellotas! ¡René, muchas gracias por eso te te sigo! ¡Perdón! ¡Vas! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Nukedón! ¡Londoño Gama es nuevo colaborador! ¡Muchas gracias, Londoño! ¡Gracias por ese bonito collab! ¡Bienvenido, Master! ¡Saludos para el Search! ¡Search and Destroy! ¡No es cierto! ¡Miren! ¡Voy a jugar dominio! ¡En Noctown! ¡Después de mil años que no juego dominio! Oigan, no, si ya me desacostumbré bien gacho a no jugar domination. ¿De qué lado va el de Dalchiluchil? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. ¡Saludos para Ángel Salazar! ¿Qué dice? ¡Llegué temprano, así es! ¡Llegaste primings! No sé si usar Percy o no. ¿Qué dice el publicoso Percy? Más vale, ¿verdad? A ver, apérense que... Oh, otra vez están sucios mis dedales, como siempre. ¡Muchas gracias, Alberto, por estas estrellitas! ¡Corazoncito, corazónzote! Wilfredo Romero. ¿Qué? ¿Me estoy tomando? ¡Ay, se bebe! ¡Ay, se bebe! ¡Ay, se bebe! ¡Ay, se bebe! ¡Si Dios lo permite! ¡Si Dios lo permite! ¡Ay! ¡Ay, no le di! Se quedó un pedito sabrosito. ¡Ay, ¿quién me dio? ¿A poco me dio ese vato? Vamos a poner un trophy. A proteger B. Porque desde B me dan más puntos. ¡Va a ir uno por arriba! ¡Se escucha! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Ay! ¡No, pero mi equipo está haciendo todo! ¡Vamos a... ...a rushearles un poquito! ¡No! ¡No! ¡A mí no! ¡No! ¡Morido! ¡Ay, ¿qué tú quieres? ¡Aquí llegó tu tiburón! Amigos, me está empezando a gustar Bad Bunny. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ya valió! ¿Qué dices? ¡Saludos para Christian! ¡Turún, turún! ¡Turún, turún! ¡Turún, turún! ¡Pero se queda un pedo! ¡No! Se quedó a la mitad de vida y según yo se quedó un pedo. Pero bueno. En veces la vida no es como uno quiere. ¡Ni, vaca! ¡Muertado! ¡Con 75 las galletas! ¡Te dan mis estrellas gratis! ¡Nah, hombre, Master! ¡Muchas gracias, Sergio! ¡Por esas estrellonas! ¡Un besote enorme, Master! ¡Pobrecitos, Dios mío! ¡No lo sé! ¿Cómo que no te enví? ¡Nah! ¡Este sí me reventó! ¡Qué buena, qué buena! ¡Saludos para José Trinidad! Oiga, no manchinazo, un montón que no jugaba dominio. ¡Pero hace siglos de los siglos! ¡Fortado! ¡No! ¡Ese sí se quedó un pedito, bro! ¡Saludos para Karen de Veracruz! ¡Mira, Karen sí se la sabe! ¡Que cuando quieren saluditos deben de poner de dónde son! ¡Siempre te he querido decir que estar muy bonita, pero como no lees mi comentario, pues mejor te la mando en un mensaje por estrellas corazón rojo! ¡Muchas gracias, Yandel! ¡Muchas, muchas gracias! ¡No, puerca! ¡Puerca me lanzó su termita en la cara! ¡Este sí, Miranda se rifó con 10 estrellotas! ¡Poli, te veo desde el Cairo! ¡Nos están capturándose! ¡Ah, ya acabó! ¡Mi Steve desde el Cairo ahora dice! ¡Muchas gracias, Steve! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡También para Yandel! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Y Sergio también! ¡Corazoncito, corazónzote! Saludos para Fer Riveros de Paraguay, Eduardo de San Luis Potosí, por ahí alguien puse de Perú y ya se me perdió. ¡Osario, Yajaira, saludos para Monterrey! ¡Nuevo León! ¡No, libro! ¡Por no apuntar por allá primero! ¡Ni modos! ¡Ahora nos lo reventamos! ¡Muchas gracias, Yandel y Cobar, por ese bonito collab! ¡Bienvenido, Master! ¡Ay, por qué se queda apuntado solito! ¡Bienvenido a la familia del bien! ¡Croque yo traía... ¡Ay, todo por querer poner el trofi! ¡Ay, es que ahora ellos tienen el spawn chido, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡No! ¡Campero! ¡Bájate de ahí! ¡Vamos a bajar al campero de su ratacueva! ¡Bro, protéjame! ¡Es que no, ya me vieron! ¡No! ¡Ay, cómo si me deslice! ¡Ok! No sé si mi equipo... Todavía no son las rachas, ¿verdad? ¡No! 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 Por allí estaba otro, bro. ¡No! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No me tocaba, carnal! ¿Será hora de sacar mis rachas o qué son? ¡Ay! ¡No, es que trae escudo, bro! ¡Ya te vi! ¡Sal de ahí! Había otro, había otro. Estoy casi segura. ¡Y no manches! Me tardé mil años. ¡Saludos, Ángel! Para Guanajuato. Monserrat. ¡Saludos para Chiapas! Muchas gracias por pasarse al stream, amiguitos. Y los nuevos por acá. Que quieran dejar su preciosísimo follow. ¡Y no! ¡Me estuñó! ¡Me estuñó! ¡Me estuñó! ¡No! ¡No! ¡No se murió! Bro, ya es hora de sacar la fe. A ver, equipo, capturen. A ver, déjales pongo. Voy a poner mi helicóptero. A ver. A ver si los puedo matar. ¡No! ¡Ya me lo van a explotar! ¡No manches! ¡No duró nada! ¡No! ¡Valió queso! ¡Valió quesillo! ¡Ay! ¿Cómo iba a estar ahí ese vato? No, 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 no. ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Y! ¿Seguirá el bro de aquí arriba? ¡Mmm! ¡Carlos Mateo! ¡Ah! ¡Ay, campero, bro! ¿Y si vato no se baja de ahí? Vamos a por él, a ver. No, pues ya no me queda de otra, bro. No, vamos a perder. ¡No manches! ¡Mátenlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡No, ya se sacaron las puercas, bro! ¡Y otro Bryce! ¡No! ¡Me mató el Strikers! ¡No, ya bailamos! ¡Ya bailamos! ¡Y bien bonito! A ver. ¡Córrele, todavía se puede ganar! ¡No, no salgas! ¡No, ya sacaron Chopper ellos también! ¡No, no puede ser! ¡Ya bailó, guato! ¡Ya bailó! ¡Ya pa' que me hago falsas ilusiones! ¡No! ¿Por qué se ponen el escudo conmudo? ¡Emma, qué malvado eres! Ya, ya lo descubrieron. ¡Se metió otro! ¡Ay, me salió por atrás otro vato! ¡No! ¡El enemigo napalm ha sido desplazado! ¡No! ¡El enemigo combat! ¡El enemigo desplazado! ¡No! ¡Está por aquí la anaplam! ¡Ay, bro! ¡No puedo salir! ¡Hay mucho fueguito! ¡El fuego del amor! ¡El enemigo del enemigo! ¡Perdimos! ¡Pero no importa, amigos! ¡Nos remontaron por la Percy, la verdad! ¡Ya se puede usar Percy! ¡Muchos gracias, amigos! ¡A los vemos por acá! ¡Que tengan su preciosísimo follow! ¡Ya saben que para que aparezca la alerta del Zoom con su nombre! ¡Solamente deben de darle click al botón de seguir la página! ¡Si no les aparece ese botón, también lo pueden hacer! ¡Comentando en los comentarios! ¡El comando del Notify! ¡Que dicen FMI Hamilton! ¡Se hizo lo que se pudo! Bueno, era la primera, igual calentamiento ¡Ibamos bien, Baratún! ¡Ibamos bien! Pero bueno, vamos a darle like a nuestros compañeros Es que los randoms nos hicieron perder Bueno, vamos a ponerse Se ven ¡Muchas gracias, Ángel! Corazoncito, corazónzote Saludos para Marquitos ¡Es aquí el Alvarado! Mi Rutherford también anda por aquí ¡Saludos! ¡Edenilson de los USA! Dicen Adolfo ¡Saludos para Pachuca! ¡Saludos para Alexis Gallardo! ¡Gracias, Alexis por pasarse a lo extremo, amigos! ¡Un saludo enorme! ¡También para Ángel! ¿Qué dicen? ¡Alejandro Maca! ¡Hardpoint! ¡Órales! ¿Nos va a salir puro Hardpoint o qué? ¡Ahorita le damos al Search and Destroy! ¡Ustedes tranquilos! ¡Yo nerviosa! ¡Bueno, es que estamos practicando! ¡No sé si vieron que puse en el título practicando con mi equipo! ¡No sé si el otro bro de mi equipo! ¡Bueno, creo que es una chava! ¡No sé si ella también vaya a estar! Pero al otro, al que sí conocen, al Indiana El Indiana DTA Con los que jugué a la Champs pasada, ¿se acuerdan? Que nos tocó contra Signus Y les ganamos una partida nomás Oigan, si tiene pila mi iPad A ver A ver, no hay nada prohibido por aquí ¡Ah, se está cargando! ¡Saludos Jefferson para Colombia! ¡José, saludos para Querétaro! ¡Queretarito, queretarito! ¡Muy, saludos para Manuel! ¡Me puedo probar! ¿Me puedo probar la Kilo? ¡No! ¡Se me mullaron las rachas, papu! La Kilo también es bonita ¡No! ¡No! ¡¿Por qué se levantó la mira?! ¡What the fuck?! A ver, qué una, qué una ¡A ver, ahí, ahí, ahí! ¿Qué dice Manuel? ¡Saludos, Manuelito! ¡Muchas gracias! ¡Muchos, muchos! ¡Thank you! Me dio otro vato ¡No! ¡No me vas a reventar! ¿Dónde está? ¡What the fuck?! ¡Y me llegó otro! ¡Me hicieron sandwich! Es que creo que es mi dedal que está todo mugroso, amigos Tengo acá todo un paquetazo de dedales ¡Ahí está! ¡Ya, ya nos pusimos los buenos! ¡Hala, miren esos hacks! ¡Miren, miren! ¡Miren esa puntería! ¡Puntería de Dios! ¡No! ¡No! Este me encontró ¡Sin miedo al éxito! ¡Ah, es que me llegan entre dos! ¡Ah, con que de a puercas va! Me les uno Si no puedes contra el enemigo ¡Únetelo! ¡No! ¿De dónde salió? ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi ¡Ah, ya murió! Buena ¿Qué onda con esto? ¡Saludos, José Miranda! A ver ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Al siguiente punto ¡Ay, bro! ¿Por qué te agachas? ¡No te agaches! ¡Ay! ¡No lo vi! ¡Saludos a Mario Antonio! ¿Quién sé de dónde eres? ¡Soy de México! ¡Del poderoso último Edomé! ¡No! ¡Salté de ahí! ¡No! 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 ¡Puérate! ¡Puérate! ¡No, mágilo! ¡No, mala idea ponerme la mata! ¿Cómo me revienta primero? Bueno, es que tenía... ¡Ay, ya no sé qué usar! ¡A ver! ¡Ah, caray! ¿Por qué aparecí aquí? ¿Cómo es que aparecí por aquí? ¡Ay! ¡No! ¡Por atrás hay uno! ¡Por atrás hay uno! ¡Ay, amigos! ¡Es que tengo uno! ¡No sé! Yo me quedo en el puntito Yo lo protejo con Ni corazón y alma Yo lo protejo Con cuerpo y alma ¡No! ¡Guácala! ¿Por qué me mató primero? No, es que yo soy asco con la mafia ¿Verdad? ¡Sácalo de su lata cueva! ¡No! ¡Se hay escudo! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Saludos y liceo! ¡Muchas gracias por... ¡Bro! ¡Bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro! ¡No! ¡Me quedé atoradísima! ¡Hombre, amigo! A ver Ya, pilas, pilas ¡Pilas, ya concéntrate! Deja de decir tonterías ¡No! ¡Este sí me reventó! ¡Buena, buena! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Oca, oca, 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 oca! ¡Oca, oca, 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 oca! ¡Otro sharka! ¿Por qué a mí? ¡No! ¡Hijo de tu mandarina! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bro, estoy jugando bien mal! Llevo un poquito de skills ¡Bro! ¿Por qué se dejó de apuntar? A ver ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vámonos! Ya, mejor me callo ¡Saludos, José! ¡Muchas gracias, José! Ya, ya, ya ¡Concentración, por favor! ¡Concentración, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡No! ¡Yo también traigo escudo! ¡No! ¡Lo dejé un pedo! ¡No! ¡Valiendo quieto! Dice jugar a la sniper Ahorita pongo Search and Destroy ¿Sí? ¿Sí? Ya te lo pongo Este men que Oigan, ¿por qué? Doy las vueltas más lento Ya vi, ya vi Miren ¿Ya vieron? Las doy muy lento Como que tengo que dar doble vuelta ¿Ya vieron? A ver Creo que ese es el de Aceleración ¡Márate! ¡Ah, Simón, Simón! Apenas es calentamiento No pasa nada ¡Y qué buena, qué buena! Saludos para Juan Romero Saluditos, Master ¡Ay, igual vamos ganando! Pero hay uno de mi equipo Con cero kills ¿Se habrá salido antes? ¡Ay, cómo me va a reventar primero! De gran grave ¡Vamos! ¡Vamos por allá! ¡Mórete! ¡No! Pensé que el de mi equipo Se había desechado ¡Sí! Franklin García ¡Ah, ¿por qué me la roban? Oiga, bueno, también eso Todas mis kills me la están robando Bueno ¿Cuál es el siguiente punto? Ah, sí, sí, sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, qué buena! ¡Saludos, Carlos Mateo! ¡Saluditos, saluditos! ¡Bro! ¿Qué onda? Con mis 14 kills No importa El número 14 es de la buena suerte ¿Qué vi? O sea, ¿por qué tardo tanto? No espantar, primer aviso ¡Sí, bro! ¡Qué buena, qué buena! Bueno ¡Saludos a mi detalle de Panamá! ¡Fuerte! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Me lo vi, bro! ¡Mi modo! ¡Ah, ya solo estamos a dos! ¡Edgar Sandoval se ríe! ¡Cincuenta estrellotas! ¡Cincuenta estrellotas! ¡Saludos de telefonio! ¿Aceptarías ser mi novia? ¡Te daría todo mi amor y cariño! ¡Y los papeles también! ¡No le tienes miedo al éxito! ¡Corazón rojo! ¡No le tienes miedo al éxito! ¡Dice! ¡Bro, ya están todos allá! ¡WTF! ¡No! ¡¿Cómo crees?! ¡Yo pensé que los cinco se habían ido! ¡Bro, ya se pusieron de puertas! ¿Qué te vas a hacer? ¿De dónde saliste tú? ¡Sal de tu ratacueva! ¡Ah, fue el helicóptero! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Saludos para Gualetama, bro! ¡Nos van a ganar! ¡No! ¡Nos faltaban dos puntos por confiada! Pensé que si no le íbamos a hacer, bro ¡No manches! ¡Otra vez nos remontaron! ¡No puede ser! ¡Déjenme pongo este ocho en distro ya! Este es mi final, amigos Perdonen Que ya saben que no sé tomar agua Siempre se me cae el agua ¡Ni modos, amigos! Así pasa cuando sucede Pero no hay pierde Vamos a darle mejor un search and destroy ¡Ay! Están tardando mis brothers Dice que no tengo descargado Había una cosa ¡No lo encuentro! Sonidos y gráficos Shaders Iniciar Colocho Álvarez Ok, no lo tenía descargado Muchas gracias Colcho Álvarez Saludos para Ale Reyes ¡Saluditos! ¿Qué dicen? ¿De qué parte de México eres? Soy del Edomex Del poderosísimo Edomex, amigos Saludos para Josueli se rifó Con 99 estrellotas Hola Le podrías mandar saludos A mi señora esposa Esmeralda Claro que sí Saludos para tu esposa Señora amada Esmeralda Saludos Muchas, muchas gracias José Corazontito Corazonzote Saludos para José Manuel Ahora sí ¡Ay! Todavía no se carga Bueno, ya le falta poquito ¿Qué dicen? Saludos para... Me ayudan ¿Cómo le ligo? No, Soto Eso no se hace Bueno, cada quien Cada quien sus cosas Saludos para Bruno Z Saludos para Heiner Gracias Reinice el juego Ok Vamos a reiniciarlo Saludos para Alex Dios Manuel También saludos para Veracruz Recuerden, amigos Los que quieran sus saluditos Poner de dónde son De dónde nos están viendo Y ojito que ya vamos Por las 1500 reacciones Son ganas Ya saben que me apoyan bastante Dejando un dedazo arriba Un men corazón Un men perra O un men risa O un men llora Se les sana De todo el corazón Ahí está Así Ahí Perdónenme, compañeros Les di iniciar Sin antes haber Visto que estuvieran listos Saludos para Belardo Mi alto preciosísimo Saludos Que dice Típico de mod Saludos para Marco ARM Daniel Saludos para Colombia Ahí está Ya le dieron Uy, en firing En firing Mi equipo es muy bueno En buscar y destruir Oigan Juan Manuel Eso sí que sí Eso sí que sí Sí que sí que sí Hola preciosa cara Sonriendo con ojos de corazón Saludos Juan Manuel Saludos Juan Manuel Nah hombre Man Muchas gracias Por esas 300 estrellotas Un besote enorme Para los USA Para los USA Bueno, creo que sí mejoró Creo que sí mejoró Creo San Marino San Marino San Marino San Marino Saludos Darwin Corazoncito Corazonzote Muchas gracias También al Juan Manuel Corazoncito Corazonzote Gracias por el apoyo Pollo No, no, no Ay, sí me dejó cambiar Saludos Dice de las poderosísimas Alejandro Saludos Master ¿Quién se puso atrás de mí? Ay, el bot El bot Como siempre Vamos a lo buenardo A lo Ricardo No, camina Camina Que si no Luego me escuchan Güey, ¿quién disparó? ¡No! ¿Dónde está ese vato? ¿Cómo no lo vi, bro? No Oh no Oh no, no, no A ver si se le hace el bot ¿Qué dicen? Saludos para Sebastián Saludos para Sebastián Ya lo vio, ya lo vio ¡Qué bueno, bro! Eso sí es suerte O sea, que le haya tocado hit Eso se siente bien chido Chidísimo Saludos para Tabasco, México Mario El enemigo tiene la bomba El enemigo tiene la bomba Hoy se bebe Hoy se bebe No, no es cierto No, hoy no Nunca de los nunca Es que perdónenme por lo que canto Pero es que en vez de que mis hermanas Me pegan sus canciones Siempre me meto por aquí, bro Soy tan predecible No, ¿cómo va a ser eso, Hit? No No me quiero ir, señor Star Sí Ah Franco Vera El cuartito de home Ay, me espantó el papel Hipólito Isidro es nuevo colaborador Gracias, Hipólito Gracias por ese bonito collab Ay, bro, no está Ay, qué buena Le exploté el carro Qué buena Saludos, Misael, para tu casa Saludos No sé por qué siento diferente mi sensibilidad al girar Siento que giro menos Será que necesito los lentes Ay, qué tú quieres ¿Por qué nunca se asoman? Qué aburridos Les voy a rushar No sé si hay alguien aquí No ¿Qué es el gato de tiburón? ¿Dónde, vato? Buena, buena Rifa dos Saludos, Antonio, para Mexicali También saludos para Omar David Saludos, Crack de Cracks Vamos Ay, cómo va a ser hit otra vez Eso no se vale Ya dos hits Eso es una mentira Ni saltó Ni saltó Oigan, traigo unos gallos De tanto gritar No, lo van a estimar No, bro Se la falló Tere, tere Dice, mejor usa la de la jugada No, todas dan hit, bro Usa la que use, da hit Siempre Así son todos Los snipers son como los hombres Todos mienten De que no te van a hacer hit Y así Y los hombres te hacen hit En el corazón Ay, te lo reventabas, bro Buena Saludos para Benjamín Buena, buena Igual vamos ganando Vamos a por ello Ahora nos tocó de este lado A mí me gusta más este lado Bro, ¿por qué me caigo? Bro, no quiero morir No quiero morir No quiero morir ¿Hay nadie ahí? Ahí hay uno, ahí hay uno ¡Sí! A Gran Vásquez ¡Súmate! No se va a sumar ¡Súmate! Vamos a rodearles Caminando, caminando Caminando El paso del gigante Lo voy a plantar ¡No lo maten! ¡Sí! Felipe Flores No, bro Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí ¿Qué se ve la bomba? ¿Para qué me arriesgo? ¡Sí! ¡No! No, manches Dije que ya se la fallé Ya bailó Bailó, quesillo Muchas gracias, soldado Por ese bonito follow Bienvenidos Amigos, los nuevos por acá Que quieran dejar Su preciosísimo follow Y que aparezca La alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Muchas gracias por esa 75, Master ¡No! Bomb dropped You need bomb acquire Josuel Opecer 15 estrellotas Ya llegué ¿Cómo estás? A parte de preciosa Corazón rojo Cara Sonriendo con ojos grandes Cara Sonriendo con ojos grandes Temado 15 estrellas Es lo mismo JSJS JSJ Cara Sonriendo con sudor frío Salta Emanuel Castillo Déjenme recargamos Jovan y Besital MRQN Brian Ahí está el otro bro, eh No se va a ir de ahí Jonathan Padilla No, sí, ya se fue No, ya me vi Francisco J. Hernández ¿Dónde está? ¡No! Tonta No hubiera hecho eso Ni modos Ni modos Ni modos Ojito que acaban de re... No vi que hace un minuto Mauricio Cruz Envió 5 subs de regalo Muchas gracias, Mauricio Mauricio, a ver si ahora sí me sale, amigos Esta es la buena La tercera es la vencida A ver La cuarta es la vencida Bro Un bro ahí Había un bro ahí ¡Asómate! ¡Tu casa! ¿Cómo va a ser hit? ¡Puro hit! ¡Puro hit! ¡Puro hit! ¡No se vale! ¡Ve tú! ¡Ah, yo quería plantarla! ¡Me va a quitar el MVP al perro! ¡Sí! ¡Pasco al rey mar! ¡No manches que no le di! ¡Buenísimo, amigos! ¡Que nos la llevamos! ¡Rifados, rifados! ¡Ay, si me quitan el MVP! ¡Hijo de estos mandarines! ¡Está haciendo esto! ¡Buenos! 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 ¡Está bien! ¡No importa! ¡Me conformo con un segundo puesto! ¡Ay, qué leyenda! ¡Al menos ganamos! ¡Eso es lo que importa! ¡Sí, verdad! ¡Porque ya perdimos hace rato dos partidas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ando muy bot, amigos! ¡Ando muy bot! ¿Qué dice? ¡Ya te prato! ¡Alucina, yo play! ¡Ojo! Pase al nivel 50 Igual ni me voy a poner nada del pase La Koshka ¡Ah, qué bonita! Esa sí me la voy a poner A ver Vamos a equiparnos ¡Ah, mira! Es que son las últimas dos Bueno, bueno ¡Rifado, rifado el bot Siri! Espérenme ¡Déjenme! Espérame, déjame pongo Mi skin de la Koshka del pase Pensé que nunca tendría una skin de esta Ah, es MIP Movilidad Punteado Perforante OWC MIP ¿Sí es el único MIP? Sí Benjamín Díaz es nuevo colaborador ¡Gracias, Benjamín! ¡Por ese bonito collab! ¡Muchas gracias! ¡Besos! Ay, creo que sí era el de OWC Ay, sí está igual Punteado Y aquí... No me acuerdo A ver, vamos a ver Es perforante Punteado Perforante Perforante Punteado Y movilidad Corto MIP Simón Sí, ya, ya está igual Ahí estuvo Díjenme, quito los palos Porque la verdad Me gusta más El Karambit Pero bueno ¡Dale! Ay, déjame lo pongo así Bueno, no Ahorita otro BID Otro BID Y ya le doy Hardpoint ¡Dale! ¡Dale! ¡Atsiri Rodríguez Clara se rifó Con 75 estrellotas Muchas gracias Atsiri Por esa 75 Corazoncito Corazonzote Saludos a mi Maffer Saludos para Jessica Muchas, muchas gracias Por pasarse el stream Amigos Y ya saben Los que quieran Sus saluditos Comenten de dónde son De dónde nos están viendo La nochecita de hoy Saludos para Oscar Uriel Que dice que es nuevo Por ahí los mods Favor de darle La novatada Y ojo Que ya llegamos A las 2000 Reacciones Ojo Ambre amigos Muchas gracias Un besote enorme Para todos Los que dejan Su dedazo arriba Sumen Corazona Aún me emperra Aún me enriza ¿Por qué se ve Tan chiquita La Koshka Bro Ve Ve el tamaño De Locus Y luego del Koshka Está más chiquita Que la Mac What the fuck Ojo A ver ¿Qué tal está esta? Muchas gracias Jesús Corazoncito Corazonzote Gracias Gracias Master ¿Por qué la siento Más lenta? No sé Es de imaginación Son juegos mentales Ah Roilanda Escobedo Diego Suárez Ruben Rojas No sé ¿Hay uno acá A la derecha? ¡No! ¡Era ahí bro! Pensé que era Hasta la esquina H-R-G Se cerró Con 99 estrellotas Qué buena Qué buena Jesús Muchísimas gracias Por esas 99 Corazoncito Corazonzote Dice La inspección De la Koshka ¿Quieren que haga la inspección? Ay Ahorita no se puede Oh 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 Ya lo vio Ya lo vio Lo tiene En la mirilla En la mirilla Saludos para Mariana Qué buena Buena bro Buena Buena Rígados Saludos para Kybil Pogba Saludos Master Saludos a Frank De Chile Desde Su Bueno No Desde su Natal Chile Mark Cookson Se rifó Con 50 Estrellas Si tienes Un acento Su Con Sa Cara Enamorada Sigue Adelante Tú Puedes Lucha Por tus sueños Corazón Azul Bro Qué bonito Mensaje Bro Muchas gracias Ya te vi Sal de ahí Bro Tengo miedo A dónde se fue Ya te vi 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 Bueno Bueno Vamos a Buscarlos Dame Que tú Quieren Me encanta El sonido Tan fuerte De la Koshka Se oye Tan potente Saludos Para Liz Martínez Dice No digas Mary Jane No digan Eso Que si Los Banea Facebook Los Los Multa Los Silencia Los Manda Mimir Un rato Por eso No pongan Malas Palabras No Pensé Que si Le daba Miren Ahorita Me voy Al full Rush Por ahí Me creen Capaz O no Ay Se Ah Ya Cállenme A ver Por acá Por acá Que sucede Son Dos Versus Three Dos Versus Three Si se la hace No 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 Que buena Vato No No Mi amigo Es que Mi amigo Es buenísimo El Indiana Es muy Pro Bueno A veces De repente Se le sale Así Super Super Bot Pero Así Como Yo Mirenlo Mirenlo Gabriel Gabriel Reyes Es nuevo Colaborador Muchas gracias Gabriel Reyes Por ese Preciosísimo Colabor Josué Lagunas Que falso Bru No manches Casi se la hace Casi se la hace No puede Si Buena No 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 Y yo A ver, a ver, a ver Ay, dije que les iba a ir a rusher Bueno La campechaneamos Así que sí No No te tocaba, carnal No, 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 no Que no venga nadie, ya Con eso puedo estar más que tranquilo Ay, bro, no escucho por el papure Ja, y no sé de quién fue el papure Muchas gracias Alejandro Pacheco es nuevo colaborador Lo escucho aquí Bro, le di en el pelo Le di en el pelito No manches El otro bro está aquí No Terrible Fallamos No voy a sentir García González Ay, ¿cómo va a sentir eso? Na, hombre, qué buena, bro Está el otro No Pensé que ya no había otro, bro Soy malísima Soy malísima Uy, qué buena, bro, qué buena Oigan Ya ponganme un tapón en la garganta Que a veces siento que grito mucho O no me doy cuenta por los audífonos Ah, no manches, no sé, hablo muy fuerte A veces no me doy cuenta Por los audífonos Y ya traigo la garganta toda Toda roquilla Bro, no, no, no No, no puede salvar a mi equipo de este bro No, bro What the fuck No, ¿por qué se me subió la mira? Oigan, se supone que la koshka Que la koshka ya no daba hit Y hoy me está dando mucho hit No se vale No se vale Qué mal he hecho en este planeta Para que la koshka me dé tanto hit Estaba muy buena Bro, yo hablé maravillas de la koshka Y me decepciono No Rambito Te reventaron Rambito Se salió uno de nuestro equipo Bro Se salió el bro Un modos Dice, a nosotros nos gusta tu voz con acento de sonidera Acento de sonidera ¿Qué es eso, bro? El acento de sonidero no existe Eso está en tu imaginación Es un invento que te han hecho creer Durante muchos años Ay, ya se lo reventaron ¿Habrá alguien en A? No, la lancé bien chueco, bro Ay, qué te quiero Y, ya, si, también ¿Quién mataron a quién mataron? ¿Quién niños? Vente Buena No, ¿cómo no le vi? Soy malísima Oh, la bici, qué buena, qué buena Saludos para Ángel, lo vato Ángel, no manches, el ángel Se pasó después de un siglo A ver Ángel, pon tu follow wage Ángel, es de los primeros que empezó a ver mis streams Bro, llevo cuatro kills Es que cuando digo tonterías Algo que eso No, 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 no No, 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 no Saludos para Johnny Y le guisamos Si Dios lo permite Si Dios lo permite Rambito es el futuro de México Cabezazo, cabezazo de Moisés Cabezazo de Moisés Pues no tengo tu oído aquí Pero bueno Muchas gracias Chuy Un besote enorme para el Chuy Corazoncito Corazoncote Chuy Dicen, no juegas Warzone No, amigos Es que en Warzone No rifo Tampoco en el COD Mobile Pero Pero ¿Por qué no me rusheé Ninguno? No, no, no 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 Me esmanto Me esmanto Amigos ¿Cómo bailes un juego de terror? Te saca unos sustotes No, bro Ya me tengo que poner las pilas Voy a hacer perder a mi equipo Que bro, también estamos cuatro versus cinco No se vale No se vale No se vale Pésimis Servici Pésimis Perdóname, bro Ya me pongo pilas Miren Miren No voy a decir ni una sola palabra Y vean que me hago a todo el equipo Romero Jere Sofía Santos Jainer Sanchez Wilson García Daru Pacheco Enemy in sight Enemy down Sí 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 Reloading Hernández López derrifó con 50 estrellitas Saludos de aquí hasta allá cara sonriendo con ojos grandes Sí Sí Raúl Ramos Sí José Bernabé Hernández Sí Potilio final Sí Es mío Es mío O la bestia Bueno, al menos hice dos kills Al menos hice dos kills Ya vieron que cuando me callo, sí me concentro más Y sí Ay, amigos Soy muy inquieta Soy muy inquieta No me puedo estar quieta ni un segundo Perdónenme, amigos Pero muy buena, muy buena, amigos Y los vemos por acá Que quieran dejar su bonito follow ¿Qué es esto? Por ganar la partida me han dado un descuento especial Oigan, este sí Oigan, este sí está chido 380 CPs por 17 pesos Espérame, ¿pero lo puedo comprar después? Ay, ya desapareció Bueno, nos vemos por acá, amigos Que quieran dejar su bonito follow Y que aparezca la alerta del zoo con su nombre Solamente deben de darle click al botón de seguir la página Le doy click Ahí está Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer comentando en los comentarios El comando del notify Que es signo de exclamación con la bolita abajo Y la palabra notify Qué buen amigo se ganó a pesar de que éramos cuatro Qué bien, qué bien Ya todo está bien Adiós, les dice Mickey Mouse Ah, yo siempre veía antes de ir a la escuela a Mickey Mouse Bueno, veía lo que había en la tele Pero muchas veces salía Mickey Mouse Salía mucho Puka La de Puka Quiere a Garu Divertido amor Mejor regresa la alerta de Tete Y no sé, piénsalo Ay, esa estaba bien bonita Esa estaba Shida Ah, no, creo que están viendo resultados Ay, muchas gracias, Gigi Corazoncito, corazonzote Ah, sí, es cierto Porque todavía hay estrellas gratis Para que aprovechen el ofertón, amigos Si no les aparecen Pues es porque Porque después les deberán de aparecer Pero casi siempre a todos Al menos una vez les aparecen las estrellitas gratis Ay, sí, es cierto Nunca activé el bot Ya, ya activé el botsito Al menos una vez Les dan estrellitas gratis Para los que saben cómo se ve eso Es en los comentarios Donde está una bolita amarilla Con una estrella Ahí le puchan Y les deben de aparecer Los paquetes de estrellas Si hay uno que dice gratis Es porque Que sí tienen estrellitas gratis Si no, pues Ni modos No son los elegidos Ay, oigan Me duele mi tobillo Edgar Medina Sí Lo torcibro Cuando les duele el tobillo No lo tuerzan más Sí, ya lo permiten ¿Qué usaremos? Por otra vez traigo mis palos ¿Será buen momento para usar Percy? Muchas gracias por esas estrellitas Corazóncito, carazónzote 200 estrellotas Muchas gracias Jonah Rodríguez Por esas 200 Corazóncito, carazónzote Saludos para Rodrigo ¡Hala, viste, bro! Todavía ni me asomaba Y ya me habían matado ¡Hasta, viste, bro! Muchas gracias, Samuel Por esas 75, Master Un besote enorme Axel ganó el vacío Se rifó con 75 estrellotas Buena, buena Muchas gracias Ay, ya no vi Quien las envió Corazóncito, carazónzote Gracias, Master Muchas gracias, Elby Dice, eres mi crush ¿Cómo me voy a hacer tu crush, bro? ¿Qué me ves? No tengo nada que ofrecer Andrés Andrade Se rifó con 75 estrellotas No me vio ¿Por qué? Tardo, tardo Tardo mucho en controlar la mira No sé por qué Y qué malísima Muy buena Muchas gracias por sus bonitos Follows a los nuevos Carlos Ortega Carlos Ortega se rifó con 75 estrellotas Gracias, Ortega Por esas 75 estrellotas Crack Yo halo Yo hago el torres Gracias a ti ¿Qué me gusta? Yo voy a hacer ¿Qué me gusta? Cámara salvo No, yo voy a hacer No, yo voy a hacer Yali, yo voy a hacer Bueno, yo voy a hacer Bien, yo voy a hacer No, yo voy a hacer ¡Gracias a Level por esas doscientotas, Master! ¡Eso te enorme crack! Y gracias, gracias por el apoyo, Pollo. ¿Por qué nadie entra, bro? ¡No, vato, me reventaron! ¿Por qué se salen? ¡Muchas gracias, Tito! ¡Por esas setenta y cinco! ¡Tito, Tito! ¡Ay, un broquín! ¡No, hambre! ¡Empeza, la saluna se rifó con setenta y cinco estrellotas! ¡Vamos, let's go! ¡Muchas gracias, Emanuel! ¡Gracias, gracias, crack de cracks! ¡Sí! 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 ¡Sí, hola pelmetaam! ¡Sí, hola pelmetaam! ¡No! ¿Por qué a mí? ¡No! ¡Oh, la bistia, bro! ¡No, la bistia, Luis Obregón! ¡Muchas gracias por esas dos impundas! ¡Un besote enorme! ¡Al máster! ¡Ay, por qué a mí me reventó y al otro no le dio ni una bala! ¡Eso es mala suerte! ¡Sí, hola pelmetaam! ¡No, trae escudo! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Muchas gracias, Obregón! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡También para Emanuel! ¡Para Tito y para Level! ¡Gracias por esas stars! ¡Gracias por tus stars! ¡Muertado! ¡Ay, igual lo mató a mi drogón! ¡Qué chiste, bro! ¡Migón, soy una puerquilla! ¡Me he convertido en una puerquilla! Bueno, es que ustedes no saben, pero las partidas de la Champs... ...pues todos van a... ...bueno, de las fases de clasificación... ...todos van a estar usando... ...las puerquillas. ¡Ah, ya ganamos! ¡Buenas, reyotas! Llevaba el enlace que hace rato, buena. ¡Saludos, Christopher! ¡Muchas gracias! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡Besís, besís por el apoyo! Y amigos, los nuevos por acá... ...que quieran dejar su preciosísimo follow. Solamente deben de darle click al botón de seguir la página. Si no les aparece ese botón... ...también pueden comentar el comando del Notify. ¿Qué dijo? ¡Saludos! ¡Saludos para Daniel... ...Valcazar! ¡Muchas gracias, crack! ¡Cuidado, me está sudando el mostacho! ¡Montserrat, López C! ¡Rifo con 75 estrellotas! ¡Ce mucho calor! ¡Calo, cham! ¡Pero esta es mi cuenta nueva! ¡Calo, cham! ¡La otra se perdió! ¡Love you! ¡Lambre Montserrat! ¡Muchas gracias! ¡Un besote enorme para Montser! ¡Oscar Díaz! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Y a F por lo de tu cuenta! ¡Pero no te preocupes! ¡A todos les pasa! ¡A todos les pasa! ¡Hay muchos aquí que así les ha pasado! ¡Porque les sucede! ¡Salimos para Charlie Gómez! ¡Ah, no puso Notify! Bueno, igual le mando saludos. ¡Gracias, Román, por esas 75 corazoncito, corazónzote! ¡Y ojito que ya vamos por las 3.000 reaccionzongas, amigos! ¡Estamos muy cerca de llegar a este... ¡Ay! ¡Porque le bajé! ¡Ahí está! ¡Estamos a 40 personitas que dejen su dedazo arriba! ¡Sumen corazón! ¡O sumen perra! ¡O sumen risa! ¡Cualquiera sirve, amigos! Yo queriendo jugar, buscar y destruir los de mi equipo, ¿dónde estar ahorita? Así como de... ¡Ahí va Encinas! ¡Perdónenme! ¡Unas disculpitas! ¡Ya falo! ¡Saludos, crack! ¿Qué le hacen al fijado? ¡Crash, crash! Dejen al fijado ser. Ser y hacer lo que de él quiera hacer. Sigo sin entender por qué la koshka se ve tan chiquita. Vean. O sea, ni siquiera la maca es chiquita. Bueno. Oigan, alguien que use mucho la koshka, pasen con Fee. Quiero probar otras porque literalmente agarré la koshka y dije, a ver, le voy a poner esto. Y ya. Nunca probé otras configuraciones. Igual ya salí. Que traigo de daño ni sirve. O sea, ¿quién sabe? La verdad no tengo ni idea. Dicen inspección de arma. Ah, quieren que haga la inspección. Esta es la que viene en el pase de batalla. ¡Uy, está X! Que vayamos todos por lado. No, ¿cómo me va a dar arriba? ¡Mátalo! Buena, buena. Excelente. ¡Excelente! Saludos para Joan Rivera. Muchas gracias al Micar JSJS. ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Hola! ¡Qué buena, Frost! ¡Frost! ¡Frost yourself! No, no es cierto. No sé qué significa Frost. ¡Ojo! ¡El Frost revivió! ¡Y on fire! ¡On fire! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Tú puedes, Frost! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! A la vista, Brody, se apareció. ¡No, atrás! ¡Effy, Bro! No se lo imaginó. ¡Mimongos! ¡Tero ya cambia de mod! ¡Puro comediante tienes! Dicen. ¿Ya toca limpieza de mod o qué? ¿Lo sacamos al basurero? ¿O a dónde los mandamos? ¡Mimongos! ¡Ambrosia Solisco! ¡Tenemos que mandarlos a un buen lugar! ¡Por todo el servicio que han hecho! ¡Cris, Córdoba! ¡Víctor Molina! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Lo acercaré para ver! ¡Que yo no veo ni en Smart TV, amigos! ¡Recuérdenlo! ¡Ay, no! ¿Hay nadie aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De ochenta días siguiéndote? ¿Dónde está? ¡Furuno! ¡Sí! ¡Noé Hernández! ¡Sí! ¡Aldo Montes! ¡Sí! Sí, vamos a esperar a ver un momento. ¡Para ver! ¡Tun, turun, 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 turun! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Porque yo soy una campera! ¡Campear es... ¡Ay, qué buena! ¡Ya se lo hizo el grosono! ¡Me veo roja, amigos! ¡Es porque hace calor! ¡Pero hace mucho calor! ¡Y yo con mi ventilador de hace veinte años que ya solamente... ¡Sopla el aire así bien despacito! ¡Sopla el aire así bien despacito! ¿Quién mataron? ¿Cómo no se va a morir? ¡Hazme el favor! Mis gráficos de agua. ¡Ah, me regreso! ¡Ay, si tan solo supiera jugar a Sniper! ¡Te enseñaría, bro! ¡Pero soy un botcito! ¡Bro, quitan toda la venta! ¡Pobre cilindro! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡No! ¡Estaba en medio, bro! ¡Ay, guácala! ¡Ay, lo vio! ¡Te vieron, te vieron! ¡Ya saben que vas para B! ¡Para A! ¡Perdón! ¡Ay, siento que iba a haber un camperillo! ¡Ay, qué van a dar! ¡No escucho que le dispararon hace rato! ¡Dice a cuántos grados andan allá! ¡Ay, bro! ¡La neta no sé! ¡Pero andamos a muchos grados! ¡Grados! ¡Farenheit! ¡Grados! ¡Centígrados! ¡A muchos, muchos! ¡La neta no tengo idea! ¡Pero sí hace mucho calor! ¡Nadie agarró la bomba! ¡Frost! ¡Despierta! ¡Ay, no! ¡Agarró la bomba! ¡Hijo de su mandarina! Ven, yo me voy a ir acá bien full rush Porque yo soy una chica full rush Mami, ¿qué tú quieres? ¿Qué tiene otro río? ¡No! ¡Guácala de puyo! ¡Guácala de puyo! ¡Estaba arriba del techo ese! ¡Guácala! ¡Con munición de termita! ¡Guácala! ¡Sí! ¡No manches! ¡Qué asco! ¡Me dio en la pata! ¡Y me mató por la termita! ¡Ah, no! ¡No llega! ¡No llega! ¡Ya no llegó! ¡No llega! ¡Buena, buena! ¡Va, estuvo! ¡Guácala de pollo! ¡Guácala de pollito chicken! ¡Gallina hen! ¡Ay, llevo una quina! ¡Amigos! ¡Ay, estoy! ¡De la patada! ¡De la patita! ¡Pero es porque hoy no me callan! ¡Ya díganme! ¡Cállate a la bestia! ¡Nah! ¡Ya le di primero! ¡Buena! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Si le dieron primero! ¡Ese vato está bien lagueado, bro! ¡El máximo! ¿Por qué neta? ¡Te llegas aquí después de mil años! ¡No! A ver, eso qué... ¡Buena, buena, buena! ¿Qué dicen? Dice el ATT viendo las kills y las tiendo en el brazo. Bueno, es que las veo aquí pues también para ver las de mi equipo y así. Para ver cómo vamos. Y llevo dos kills, bro. No, hombre, no como ayer. Ah, no, fue ayer o antier. No, fue antier, ¿no? Que me hice casi 20 kills, bro. Lo siento que se va a subir aquí. ¡Asómate, campero! Ellos tienen que venir. Bro, me van a rodear. No, ahí me están protegiendo. No, 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 no. Eso no es sniper. Y no quiero averiguar si sí es o no. David Carrizo. Pero ya debe estar el bro camperillo. ¿Dónde está? Venir, venir. No te lo acercame. ¡Coverme, reloaded! ¡Pazucan Tongas, Master! ¡Bien de trabajo! ¡Está listo para la siguiente round! ¡Pazucan Tongas! ¡Eh, ya llevamos 3 kills! ¡Eso es un gran progreso! ¿Cómo no se va a morir? No, qué falso. ¡Ay, no! Terrible. Terrible. Van a venir por atrás. ¡Mira! ¿Qué van a venir por atrás? ¡No lo escucho aquí! Sí, está en cuartito. De ahí, deja. ¡Ah, va, va! ¡No! ¡Él es una gran... ¡Sí! ¿Quién se va a morir atrás? ¡La gente se va a morir atrás! ¡Ya no va a morir atrás! ¡No, está atrás del carro, Verde! ¡No, no me di! ¡No, está muy bueno! ¡Bueno! ¡No, no me di! ¡Me vas a tener impi. Está arriba. No, si me dio Saliendo queso Saludos Rivera Buena, buena Ay, no la activé ¿Qué dice Abner? ¿Puedo jugar? No Abner, no es cierto Ahorita hago partidas ¿Qué dice él? Son bárbaros Saludos para Mario Muchas gracias amigos, gracias, gracias a todos Que ya llegamos a las 3300 reacciones Son gas, ya saben que me apoyan bastante Con un pulgar arriba Con un mencorazona O un menperra, o un menrisa Se les agradece de todo corazón Saludos para Chile A Jorge, Jorjito Jorjito, Jorjito Cuidado a la bestia, pero me espanté Vamos a darle like a nuestro equipo ¿Qué dice Indiana Insana? ¡Indiana Insana! ¡Indiana es hombre! ¡Muchas estrellotas! Hola La que se escuchaba su voz Es la que tiene el nombre de Hushelvese Algo así Es el dúo de Indiana Supongo yo ¿Por qué siento que tardo más en girar? Ya voy a ponerme la sensibilidad al máximo Vean, ya la tengo hasta 193 Y siento que no giro nada ¿Por qué? Carlos Matos ¿Por qué me pasa esto? Máximo poder A ver ahí A ver si ahí sirve de alguno ¡No! Ya no me dejo cambiarme en la música Creo que traigo Percy No manches Percy en buscar y destruir Ni traigo silencio mortal, bro ¡Ven a que me escuchen! ¿A dónde más, sir? Vámonos por acá ¡Ay, bro! ¿Por qué chocó? Lencho Vargas se rifó con 99 estrellotas ¿Dónde murió? Atrás Gracias, Lencho Por esas 75 stars Ay, no Que no traigo el sensor, ¿verdad? Buena, buena Buena, buena Dice Raider sin el sniper Es que olvidé ponérmelo Perdónenme Olvidé ponerme el sniper No más ¿Me hago más kills sin el sniper ahora o qué? Tarán, tarán Tarán, tarán, ton Tarán, ton Tarán, tarán Tarán, tarán Y si se está quemando uno, bro Ah, dejen algo Y eso maté, eso maté Mataron al de ahí Y salió el otro, bro Me hicieron la sanguchación Alan Madrigal García ¡Qué buena, qué buena! ¡Muchas gracias, Edwin! Saluditos para el Edwin Showcat Saludos Dicen VR ¿Quieren que juegue Battle Royale? Igual al ratito le doy Al ratito le damos al Battle Tengo la bomba Tengo la bomba Bro, cámbiatelo Bro, ¿había otro? No, no, no Maximiliano Ortiz Bro Casi que no me lo hago, eh Por un pedito Por un pedito Por un pedito Muy buena Tomen mucha agüita Para que no se deshidrate Alá, nos la vamos a llevar en ceros ¿O qué? ¿Qué dice el público? ¡No! ¿Qué dice el público? Mira Me voy a lanzar ¡Ay! Guácala de espollo, bro ¡No! Me iba a explotar ¡Sucia! ¿Por qué con el sniper no puedes o qué? Mejor me cae ¿Cómo se la falle, vato? No manches ¡Dejen algo! Me van a quitar el MVP, bro Ya me lo quitaron Yo quiero la bomba Yo quiero la bomba No manches No, ya valí, ya valí ¡Ya valí! ¡Por la aborazada, vato! ¡Por la aborazada! ¡Wow! ¡Yoba te hizo el informe ¡500 estrellotas! ¡Muchas gracias, mi lluvita! ¡Saludos! ¡No, hombre! ¡Ese lluvan! ¡Excelente inicio de semana! ¡Eres la bomba! ¡Y para todos tus seguidores! ¡Mano con señal de victoria! ¡Gesto de te quiero! ¡No, hombre, mi lluvita! ¡Muchas gracias! ¡Te mando un besote enorme! ¡Ya, ya se la hacen! ¡No la vamos a llevar 5-0, bro! ¡Qué buena! ¡Muchas gracias, mi José Luis! ¡Corazoncito, corazón sote! ¡Y mi lluvita también! ¡Muchas gracias, corazóncito! ¡Corazon sote! ¡Qué buena, bro! ¡Buenísima! ¡Bueno! ¡Jugamos muy bien! Dice, por andar descalza Déjenme ser Déjenme ser Y deshacer y hacer Lo que yo quiera hacer ¡Gigi, Jacqueline, Johan! ¡Mi blodder! ¡Muy buena, amigos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¿Quieren que le dé un hardpoint? Es que ahorita siento mucho Lo que... Es que... Ay, ya no vuelvo a transmitir Mientras cargo el iPad Porque vean que cuando la cargo Se siente como un delay De... Como que reacciona Un microsegundo más lento Pero bueno, no importa No pasa nada Vamos a darle un like A nuestros compañeritos ¿Qué dicen? No me voy ¿A dónde se van o qué? José Ángel Telesforo Se habló con 50 estrellitas Ahí está, ahí está Muchas gracias a mi fosforito Corazoncito Corazonzote Y ojito, amigos No había visto Que ya pasaban las 3.500 reaccions Muchas, muchas gracias De todo corazón Ya saben Los quejan su dedazo arriba Osumen Corazona Oigan, miren Me está sudando el bigote Bueno No bigote Porque no tengo bigote Pero Donde debería de ir el bigote Hace mucho calor, amigos Tomen mucha agüita Tomen mucha agüita Oigan Sería bueno cambiar la clase De mi CBR Y ahogándome, amigos Perdónenme Es que les digo Que ahora traigo los gallos Al máximo Al maximum Level Al maximum Infinitimis Inspirindimus ¡Muchas gracias, Bayron! Por ese bonito follow Ahí voy, ahí voy Ah, ya empezó, ¿verdad? ¡Sí! Y no me puse la Percy, bro No me puse mi Percy Ni modo Hoy tocará ir por el camino del bien Muchas gracias, Cristian, por esas 75 Bueno, ya que nadie entra Muerta, dobro Ah, y lo dejé un pedito Ah, un Puffy Se prueba la PHMP También esa nunca la probé Nunca le di su oportunidad ¿Y ese de dónde salió? Salió de la nada Vámonos al otro Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Huyó Huyó de la ley Sí o no, mi palito está bien bonito ¡No! Y sale por allá Qué buena Corre, corre, corre Para el Boulevard Corre, corre, corre ¡Se me va atrás! Corre, corre, corre ¡Ay, te estoy quemando! Me quemo, me quemo Qué bonito, qué bonito Qué bonito, es muy bonito ¡No, fuerte, fuerte! ¡Ah, macho! ¡Esto me reventó! Mira, la carne se ve buena, ¿verdad? Sí, yo lo pego en el lugar ¡Qué no traigo despiadado! Creo que no Bro, nos capturaron todo el punto, eh ¡No, macho! Saludos a la riaga Aquí se soy nuevo Bienvenido, bienvenido, crack No, el siguiente punto es atrás Guácala de pollo, vato Guácala de pollo Están sacando las A ver No Me quité mi lanzacohetes No, ya lo vi, ya lo vi Estaba aquí ¿Qué me puse? No manchen, amigos Ese, el helicóptero ese Está rotísimo Más cuando no lo destruimos rápido Ya, ya, ya Ya, 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 ya Mucho chopper, mucho chopper Ahí está ¡Sómenos! No, bro, no se van a ganar No, bro, no se van a ganar No, yo lo pego en el lugar No, ya acabó este punto Me dio bien feliz Tengo miedo, SuluStar No, bro, eres una puerca ¿Qué dicen? ¡Saludos para Yahairon! A ver Si este podemos enterar Salió por atrás Qué bueno ¿Cómo me va a matar? Bro, no se vale Me matan con pura cosa asquerosa Eso no se vale Eso no se vale Pésimis, pésimis Pésimis, ultramis No te esperes Ay, yo me voy a ser poco Con 75 estrellotas Así que me toca la ola entre las rocas Me gustaría que chocara mi labios Con tu boca cara sonriendo Corán ¿Otra vez? No, macho Estaba No le di No, bro, pura cosa fea Pura cosa fea Por eso no pongo hardpoint y eso Porque hay un man de persil Bueno, pero igual Tengo que practicar Porque cuando jugué las partidas Así van a ser todas Así van a ser todas Con pura persil Pero bueno Está bueno Está bueno Vamos a darle Yo digo que está chido Este, el search and destroy Ni modos, amigos Hasta el piña Ni modos, ni modos Te dan tanto, bro Ay, le di doble click ¿Qué dicen? Saludos para Tejero Saludos para mi astro ¿Qué dijo? Se remonta No se pudo F sota Se intentó Bro, denle ready Bueno, me va a salir tantito Porque Igual no estamos el equipo completo Pone más trija las partidas, bro Vamos a darle al search and destroy ¿Qué dice? ¿Ya viste las locos Que están dando En los eventos? ¿Qué opinas? No la he visto, bro No la he visto Una disculpa Dice Está buena la PPH1 Para multi También está buena Bueno No sé si en Barrel Royale Está buena Pero ya Ya vi varias veces Que me pusieron Que pruebe esa Igual la podemos probar No hay pierde No hay pierde Ay, muchas gracias Al Ángel Romero Por esa 75 Master Gracias, gracias Por el apoyo Me asomo o queso No se vio el knife Pero, bro ¿Por qué me sigues? Consíguete tu lugar Quiero rushearles por acá Pero me da harto Amigo Julio Hernández Gracias, Julio Julio, Julito Se lo reventaron allá Se lo reventaron Por allá No te tocaba, carnal Alan Fernández Bueno ¡Ay, tengo a la pasta! ¿Quién me mató? ¿Cómo me va a matar Ese vato? Bro Me dio en la pata Habrá sido que el otro Me dio hit Yo creo que fue eso Saludos para Miquelita Preciosísima Se le fue la señal Al carnalito Se le fue Se le fue Por qué Porque morían Por las paredes Las paredes Vamos Ah, por ahí Yo con mi cosca Queda mis hits Sí Jordi Ordóñez Todas silenciosas. Todas silenciosas. Todas silenciosas. Bro, ya sé que soy Bro, no ¡Oh, la bestia! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No manches! ¡Pelea de inválidos, bro! ¡Pelea de inválidos! ¡Qué buena! ¡No, si me dio oro! ¡Qué buena! ¡Sí se la hace mi equipo! ¡Yo confío en ellos! ¡Buena! ¡Gifar a los dos masters! Oigan, ¿cuál skin es esa que trae el Bro? Porque tiene el contador también Como en rojito Esa de qué personaje es Ay, ya no lo vieron ¡No, le hicieron la sanguichación! ¡Ni moros! ¡Qué se mimiza el angostón! ¡Saluditos! 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 ¡Hungers for your blood! ¡Yum! ¡Niorm! ¡Niorm! ¡Yum! ¡Niorm! ¡Yum! 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 No manches, no le caigan ninguno ¡Yum! 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 ¡Ay! ¡Están todos ahí! ¡Ay! ¡No! ¡Yum! ¡Ese sí me dio! eso se vio muy chistoso no se me imagina así como un tómala como un chancletazo no se dice es del nicto legendario como que del nicto legendario de qué hablan de qué hablan métanme su conversación y ustedes no me pelan alan valdés los dos me estaban esperando camperos camperillos ah dicen el de la skin ah ok ya decía yo qué es eso como se llamaba el nicto el nicto algo así no me bro si no me hago todo el equipo mi equipo no se lo hace o qué ni moro mongos ni mangos ya que yo te reviento puro head chocolate la totis, frutis. Bro, aquí entra ahí en N.A. Ve, ahí va, ahí va. Ahí va el vato de la... Bro, el de la N.A. es el del equipo, ¿no? ¡Ah, campero! ¡No! ¡No me pude salir! Pensé que sí me había salido. Bro, ¿qué nivel de camperismo es eso? ¡Ve! ¡Gracita! ¡Es un campino! ¡Guácala! ¡Guácala! Vete a tomar un baño o algo así. Te invito una coca si quieres, pero sal de tu rata cueva. Un cuarto de chorizo me hizo chorizo. Creo que luego, luego se mató al otro de mi equipo, sí. Dice, ¿cómo se montó? Ni idea, yo no sabía que eso se podía hacer. ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Los la bomba! ¡El último hombre standing! ¡Lo terminé! ¡No, vato! ¡No, bro! ¡Ya perdimos! ¡No, hombre! ¡Nice team! ¡Good job! ¡Good job! Dice, es mejor Hardpoint. Pues el que seas bueno, el que seas bueno. El que sea viene siendo bueno. Bueno, quiere que siga dando... ¡Ah, sí, todavía sigue! ¡Multi! ¡Muchas gracias, Gonzalo! Por esas 75 estrellotas, corazoncito, corazonzote. Muchas gracias por el apoyo, apoyo. Saludos para mi chica Takami, que no le he saludado, dice. Perdóname, una disculpita. Vamos a darle like a nuestros compañeritos de equipo que nos hicieron perder esta partida del día de hoy. Pero no importa. Mientras haya... ¡Tachos! 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 ¿Qué dicen? Corazoncito, corazonzote para Andrés Aguilera. Gracias. ¡Por el apoyo! ¡Por el apoyo, apoyo! Estoy pensando seriamente hacerle un hoyo a mi silla para que cuando mande pipí no tenga que ir al baño y haga ya aquí directamente. No suena mal la idea. No sé ustedes qué opinen. Déjame. Silenciamos. ¿Millare Persi o no? ¿Qué dicen, amigos? ¿Sigo con el camino de la mugredad? ¿De la suciedad? ¿O no? ¿Por qué siento? ¿Por qué siento la...? A ver si me quito los brazos. Elvin Pérez. Creo que sí, porque ya no me quito. Muchas gracias, Kelvin Pérez. ¡Sí! Dice, qué buenas ideas tienes. Muchas gracias, Iquito. La verdad que imagínate. Voy a inventar la primer silla gamer con inodoro. ¿Cómo la ves? Para los gamers reales. Para los gamers que pasan horas jugando y no tienen tiempo ni siquiera para ir al baño. Bueno, hacer del 2 en directo sí estaría medio turbio. Porque pues casi siempre tienes que empujarle, ¿no? Hace como de... Y ya. Imagínense ahora peor. Si están estruñidos. Peor tantito. Las caras que harían en directo. Bueno, podrían usarse para... Para varias cosas. Podrían usarse para varias cosas, pero no. Esa es una suposición. Ok, ese bello. Y no lo vi. Eso es cierto, sí me siento bien raraje de baño. ¿Dónde está, bebé? Aquí está. ¡Bro, qué onda! ¡Qué buena! Es que yo no entiendo por qué se me va así la mira. ¡Va, cala de pollo! Chilísima mi térmita, bro. ¡Anda, mamma, 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 fía ya! ¿De dónde salen? ¡Ya relájense un rato! Les presento unas amigas, pero ya relájense yo. ¡Ah! Muertado, bro. Y eso se quedó un pedo, bro. ¡Ay, me empasaron el misil, bato. No se vale. Qué mala suerte la mía. La neta, bro. La neta, bro. No, yo no iría a Shark Tank. No, me van a robar mi proyecto, bro. Me van a decir, te ofrezco 15%. A cambio de tiempo a cambio de esto y esto y esto y eso. Es como de, no, bro, gracias. Es mi idea millonaria. Yo la voy a producir. Yo la voy a reproducir. Y la voy a transcribir. Este tipo de ideas no se pueden dejar pasar así como... No, ¿por qué a mí? ¡Ah! ¡No me puse la Percy, amigo! ¡Qué tonta soy! No me puse Percy, bro. No van a salir del otro lado. Van a salir del otro lado. Van a salir del otro lado. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡Se quedó un pedito, bro! Con 30 estrellotas. ¡Vámonos! ¡Muchas gracias, Josef! Por esas 30 estrellotas, Master. ¡Sí! No, sí me dio buena. Buena. ¡Ah, de a puerquillas! ¡Ay, yo no me puse las puerquillas! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡A la pared! ¡Ay! Dicen, no, Percy, no like. ¡Una disculpita! No, ya está acá. ¡Son unas puertas! ¡Pero cómo no lo maté! ¡Ah, ya está aquí! ¡Se rimpó con 10 estrellotas. ¡Hayаждas, Stanly 4, letzten! ¡Ah, ya lo destruyeron! ¡Ah, muérete! ¡Pero traigo la asquerosísima Asval! ¡Muairete! ¡Muairete! Vamos a morir Güey, ¿de dónde salió eso? Están en las trampas, güey ¿Qué traías? No, traía las Las manguitas esas No No Ay, no, ya no maté a nadie ¿Por qué las puercas? Ah, me la robaron, bro, eso era mío No, no le di a ninguno, bro, habían tres Y este men no lo vi ¿Por qué trae mi skin de boxito? ¿O soy yo que no puedo descargar a las skins? Por un perito de nada, por un perito de nada No, no puede negar ¿Por qué tanta puerquilla habló? ¿Por qué tanta puerquilla habló? ¿Otra vez he hecho pedo? Metanse, 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 me dio comezón ¡Muy, madre! ¡Pongan la estrofia a mi, Sentry Gun! ¡Pongan la estrofia a mi, Sentry Gun! ¡No manches! Es que veo a otro paro Pensé que hay otro paro Y no, por no irme Por no irme Un trofi Un trofi nunca está mal No, ya se sacaron la naplam bro Es que guácala Deberas deberitas Que buen escudo Escurito, escurito Bro, que se puede remontar, eh Es que se muere al último ¡No! ¡Mátelos! No, bro, no puede ser Bro, creí en la remontada Pero no se pudo Ni sea la cuanta persistencia No, pero ahorita ya andan todos bien tryhard Ahorita andan muy, muy tryhard Pero bueno, al menos jugamos bien Casi se remonta, amigos Casi, casi se remonta Se hizo lo que se pudo Ni modos ¿Qué diciendo? Un pedo por 200 estrellas Ahora, ¿quién puso eso? No Eso no es verdad Y ojito, amigos Que ya llegamos a las 4.000 reaccionzongas Muchas, muchas gracias De todo corazón Corazoncito Corazonzote Muchas, muchas gracias Ya saben Que se les agradece mucho Que dejen un dedazo arriba O un mencorazonan O un menperra O un menrisa Bro, es que mi equipo jugó muy mal Pero miren Aún así nos la rifamos Nos la rifamos Casi la remontamos Casi que casi Casi que casi Casi que casi Si toca un search and destroy Dice, solo faltó que sacaran el golead Si, no manches Sacaron un buen de rachas Pero bueno Ni modos Ni modos Se hizo lo que se pudo Por 10 puntitos Fue casi empate Manuel Ruiz se rifó con 75 estrellotas Muchas gracias, Manuel Ruiz Para esas 75 Corazoncito Corazonzote Para el Manuelillo Oigan, voy a hacer pipí Espérenme No se vayan Si no se van Hay patillas Cruz a hier No, ya va a empezar Espérenme Pedro Wells se rifó con 10 estrellotas Hola, Tete No me saludaste Te deseo mucha suerte en el stream Te quiero mucho Signo de exclamación Ya me voy a trabajar Bueno, no Ay, todavía no empieza Qué bien Ahí está Ya Perdónenme A mi voz Ahora sí Les dije que iban a ver patillas Cuac, cuac, listo Un trato es un trato Una promesa es una promesa Pinky promise, pinky promise Ah, que se me sequen las manos Sniper eliminado Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Sí! ¡Gabriel se fue lanzando! ¡Va, meura! ¡Sombré! ¡Va, meura! ¡Va, meura, meura! ¡Va, meura, meura! ¡Va, meura, meura! ¿Qué es? ¿Esta es? ¡¿Esta es? ¡Nos vemos! carlos hermanos de ritmo con 75 estrellas hola vistió pa su casa camperillo típico camperillo muchas gracias carlos hernández por esas estrellitas corazoncito corazonzote y mi pedrito wells también que envió estrellitas muchas gracias corazoncito corazonzote y manuel ruiz corazoncito corazonzote muchas gracias por el apoyo apoyo por el apoyo pollito chicken gallinajen lápiz pencil y pluma pluma pensativa salta voy a poner el joystick mas abajo bueno no mas chiquito mas bien pero nos van a hacer colatero y que tonta bro ya ni vi cual de todos me mato ah si me mato ese bro que bueno rifado el master y ojito que estamos a 10 personitas de las 4200 reaccionsongas amigos 10 personitas mas que se la rifen con su dedazo arriba ay el enemigo contacto el enemigo ha sacado la bomba jesus y ancha luisa el enemigo tiene la bomba ya me escucharon como es el hit de eso bro ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya me vio ya me vio como me va a matar atrás de eso no se vale terrible horrible aquí se me dedicas un pedo depende un pedito normal o un pedo así casualón un pedo silencioso hay muchos hay variedad hay variedad hay para elegir bro porque no disparo antes no manches muérete no puedo creer que no lo mate desde antes no se se le llama sermanes Andrés García Aguilar buena buenilla saludos para Kevin oigan no esto es muy grande es que a veces siento que me pongo tamaño muy grande a ver ahí no se creo que esta bien es un pedo de esos con premio ah si esos son los feos bro falso falso lo rechazo rechazo total yo ya estaba hasta el otro lado del mundo pero bueno no ma pero oigan bueno no fue un pedo con premio pero una vez si me pasó algo bien feo es de mis traumas más grandes de chiquita es que bro como no lo has visto cuando estaba chiquita como que tenía o sea tampoco tan chiquita tenía que ir a 10 años 10 años 9 años 8 años no así como 10 como 10 años y fui a uno de esos juegos donde donde nos quedábamos de curso de verano era como un parque de diversiones como un tipo no es que record cholis record cholis es de juegos más como mecánicos y así ese era más como de jueguitos así de niños y que tenía su área para el maquillaje tenía una alberquita para ir con unos barquitos o sea era como pues si un lugar de juegos para niños y ahí nos pusieron en un curso de verano y que buena bro en un curso de verano y yo me acuerdo que me andaba mucho de la pipí y ahí o sea no estaba mi mamá ni nada te dejaban así que de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde ¿no? por así decirlo y yo me acuerdo que no me andaba me estaba haciendo de la pipí yo creo traía un mallón así como unas mallas unas licras no sé cómo le digan no sé si todos le digan así pero traía eso bro a tu casa por campero y de repente me andaba de la pipí y ya me voy solita al baño porque si ya estaba grandecita no iba ningún ningún teacher ni nadie ni nada así por el estilo conmigo no escuché ah no sé de mi tipo y cuando ay vámonos y cuando voy corriendo y me siento en la taza para hacer y cuando me siento yo ya así de les juro que yo me estaba miando o sea me estaba super haciendo de la pipí de que ya no aguantaba entonces cuando voy al baño yo alivianadísima y de repente volteo y veo todo mi mayón así lleno de pipí y yo así como de ¿qué? ¿por qué se está mojando mi mayón? me espanté y bro la tontísima de Tete dejó la tapa del baño cerrada o sea nunca 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 alcé la tapa del baño yo no sabía que tenía tapa o quién sabe por qué no me di cuenta si por las prisas o algo así pero no ma dejé la tapa y me hice del baño encima de la tapa bro y no traía chones de repuesto no traía nada absolutamente nada de repuesto bro y me quedé ahí con mis miedos ay no qué falso no amigos fue lo más horrible que me pasó en la vida porque imagínense no estaba mi mamá estaba con todos los niños y todos así como o sea iba a llegar así de ah me acabo de miar creo que no traía ni una ni un suéter no sé yo creo que esa vez me la pasé todo el día en el baño me la pasé todo el día en el baño esperando a que llegara mi mamá ha sido de mis traumas más grandes o sea ahorita lo digo y es así como de ah pero pero en su momento imagínense yo toda chiquita o sea literal era una niña miada amigos una niña miada pero bueno desde ahí aprendí y siempre reviso que las tapas estén arriba hasta la fecha me pasa joder pero que gran historia cuando andes ganas revisa que la taza tenga tapa no si ya es lo que siempre hago o sea hasta la fecha me ven toda grandota y siempre me pongo a verificar que no tenga tapa en la taza porque si me conozco me conozco bro ¿por qué recargas? ¿por qué recargas? dice ya las mujeres no van al baño dice que bonita historia ya pero cuando ay no 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 amigos esas cosas no el estratega muy buena ah ya ganamos qué buena amigos hemos ganado esta partidita oigan oigan hoy traigo muchos gallos ay no me lleve el MVP pésimo servicio pésimo service ahí está que dice ya se ve el gym no hombre que estoy toda flaca pero bueno ay poquito a poquito se creo que si se fijó la clase ¿cuál clase es la que están pide y pide? la de la cosca no la he agregado a ver ay muchas gracias a mi anto ok ahí la puso a ver ay pero ya no tengo botes disponibles Luis Plata tengo que borrar alguno el de la type podría borrarlo Cucu 9 Old Loud Mac ¿qué crash? no no alcancé a montar por crash ahora toca jugar en este mapa pidorro Fennec adeslades adeslades esa nunca la uso David Gómez se rifó con 45 estrellotas ayúdame a subir a leyenda por favor ay no me dejó copiarlo ¿por qué? cañón mi a ver si ya destruir mi ahí está mi Kosh K ay si se escribe así ¿no? a ver ¿cómo se escribe? Kosh 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 listo ahora sí ya se lo pueden pedir también al botcito hay otro hit eh buena buena Ernesto González Ernesto gracias oigan ya menos el día de las madres bueno aquí en México porque vi que en otros lugares ya fue ayer y hoy ¿no? ay bro un hombre apuntando más arriba que mis metas Checo Sosa tómate estás gallina hola bestia no me reventó este bat ay que falso yo ya estaba hasta atrás saludos para Carlos Hernández que dice que es nuevo por aquí bienvenido master bienvenido bienvenido F oigan tengo muchas ganas de usar la Fennec bueno si no me entendían dije porque ya mero sale la Fennec ay amigos recién porque si salga la Fennec mítica yo la compro yo la compro se los juro aunque no coma una semana no me importa nada no es cierto yo si tengo que comer porque si no voy a aflacar otra vez ¿qué dice? agrégame por favor ay perdóname bro que no nos agregue pero es que un tal matador eres un campero eres un tal camperillo mira por eso te mataron porque eres un tal camperillo muchas gracias David por esas estrellotas corazoncito corazonzote muchas gracias master oigan me espanto ay me espanto Muchas gracias, Humberto Con la pistola Ya se me acabó mi agüita Miki Ani No sé si me escuchan mis hermanas Creo que no Ah, Simón, ¿me traes agüita? Te amo, gracias Si quieres aquí Ah, va, va, sí, sí, la que sea Gracias Te amo Christopher Rodríguez No, bro, que malísima soy Se la rifa mi equipo Mi equipo se ve derrifado Gracias, bebé, te amo ¿Ah, qué dijiste? Ah, 60 De ti para mí 60 cut points Qué buena ese vato, eh Qué buena se la están haciendo Están protegiendo muy bien la bomba Ve cada uno de un lado Qué buena coordinación de equipo Perseverancia y dedicación Daniel Chávez Gracias a eso No, bro, tú no te voltees Ah, qué buena, bro Se sacó las rachas Qué buena el Master Dice, ¿qué Sniper estás usando? Es la Coshka Coshkita, Coshkita Adiós, Master Mira, les voy a rushear Porque yo sí no le tengo miedo al éxito Sniper Sniper Enemio en sight Sniper Sniper Eliminated Sniper Eliminated Trabajo bajo presión Ya te vi 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 Bro, es que aquí no hay tiros de cadera O qué Y no manches Se nos fue a todos Se nos fue Qué buena Ya ganamos No, falta una Falta una Falta una Ahí voy Espérense, amigos Ya Listísimo Que dice Kofi De la Coshka Ah, no Ahí la puso Anto Pensé que la estaba pidiendo Dije Anto ¿Por qué la pedí Anto? Tontísima Saludos para Jorge Santos Saludos Ah, no Ya saludé a Jorge El fijado no se baña Y le gusta jugar a LOL Yo una vez intenté jugar LOL Pero ya no lo jugué Dice Tere Corrige el comando de la Coshka ¿Por qué? ¿Qué tiene? A ver A ver A ver ¿Qué me queda? Coshka Coshka ¿Por qué? ¿Qué tiene el comando de la Coshka? ¿Falta un do? ¿Cómo que falta un do? ¿Qué tal? ¿Cuándo se está en el disco? ¿Quién está en el disco? O WC, movilidad Ah, ok Ah, ok, punteado Porque dice punteado Ya, ahí está Yo toda bugueada No, no le di al otro Qué buena Alexander Acosta se rifó con 75 estrellotas Gracias Alexander Por esas 75 Muchos thank you Ah, su corazoncito Corazoncote, que luego se me olvida Perdónenme Sí, ya soy muy Olvidadiza ¡Ah, ya ganamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Rifado Hydra De TN ¡Ah, Simón! Ese bro se la rifó Ese bro se la rifó Bien merecido ese MDT Un beso para César Para que le crezcan las pompillas Dice Mis besos son mágicos o qué Mis besos les hacen que les crezcan Las pompillas ¿Acaso? ¿Acaso me equivoco? Ahora que le damos un hard pointcito y domination Que ya me gustó jugarlo Saludos para Diego Pérez Pérezillo 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 Manuel Peñuela se rifó con 75 estrellotas ¡Muchas gracias, Manuel! Corazoncito Corazoncote Firing Firing Uy, aquí se va a poner La Percy al full Al full Al full Ay, la manta ¿Se acuerdan cuando dice ese cosplay? Ay, no aparece Ahí está Ay, no lo puedo ver Como que nos llevamos las pompillas ¡Oh! ¡Oh! ¡Rudy! Desapareció la manta Ah, se cambió de escuadra No 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 Me atoré Me atoré Me atoré Me atoré Lo siento, Jesus I'm really sorry No No manches, bro Soy bien mala No 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 Y buena, buena Buena, buenilla Vamos a lanzarles esto por aquí Siempre me dan por atrás, bro Siempre Buena, buena Y estaban otros dos apuntándome Buena, buena Ya se lo he reventado Sí, bro Está de campero Ojalá te mueras No Eres una puerca Buena, buena Buena, buena Pero es que el juego siempre nos da el spawn más feo del universo Siempre, siempre el más feo No No, no No, quedaba otro, bro Sí, Giovanni Fuentes Muchas gracias Giovanni Ya queda uno ¡Queda uno! No, pero traía trozos No, pero ¿por qué mi equipo no mata a nadie? ¡Gracias, Peter! ¡Gracias! ¡Muy bien, bro! ¡Tarán, tarán! ¡Tarán, tarán! ¡Muy bien, bro! ¡Losé de una vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bro! ¡Muy bien, bolos! ¡Qué onda de verdad! ¡Muerte! ¡Muerete! ¡Muerete! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Mutados! ¡GG! Eso es lo que se pudo Nah, es que ese sí me tocó un equipo Muy feo Aquí sí me tocó un equipo muy malo, amigos No entraban al punto ni hacían kills Este sí estuvo terribilisísimo A ver, vamos a ver Vamos a ver Bueno, pero les regalamos su pequeñito Like Ah, me faltó uno, ahí estuvo Muy buena Vámonos Que salga lo que tenga que salir Dice, viejito, casi ganan Esa partida duró un montón, bro Espérense, se trabó Me bromí cada ¿Qué onda? Se me fue el audio Ok, espérense Ay, perdón, déjenme, reparo la cámara Valió queso la cámara otra vez Y ahora sí, ya voy a arreglar esto, amigos Mañana, hombre, van a tener a la tutia actualizada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Escucha, estábó Estábó Ya, esbó No pasa nada, eso, y con una Ya, no pasa nada, que eso, que eso.. Ya, no pasa nada, de a la puerta Unión 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 Bro, muérete Bro, que maldísima soy Oigan, déjenme pongo otra cosa A ver Con la M3 Está muy buena, eh No, no lo vi No manches, bro, es uno de signos No, ya valió, amigos Ya, recen, recen porque me va a nukear, bro Recen porque esto ya bailó Nukeada voy a salir, amigos No Y, no No, mamíos, no escucho nada Entonces sí escuchan todo El universo y el planeta ¡No! ¿Por qué a mí? ¡Qué ricos hechos, bro! ¿Quién está cuidando detrás? ¡No! 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 ¿Quién está cuidando detrás? Ay no, ya vamos Creo que voy más rápido Con el arma que con ¿Cómo se llama? Con el trophy bro El yugi ese no me lo he encontrado Ese bro si va por nuke, la neta No manches, ¿cómo no se va a morir? No, ya saben que venimos atrás No, ya saben que venimos atrás No, ya saben que venimos atrás No, no No, este bando, que buena Dicíamos no ser de full concentration No hombre bro Ah bueno, ya no, que creo que no nos sacan Creo que eso no No, muérete, muérete, muérete Buena, buena Turun, turun Turun, turun Turun, turun A la bestia bro A ver Todo el mundo usa la killo, ¿por qué? ¿A poco? Yo no la siento Y yo no la siento que esté tan chida la killo No sé por qué O sea, a mí no me sirve No, como no se va a morir bro No, como no se va a morir bro ¿Qué hizo? שות de una bala bro aelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelensemble ¡Suscríbete! 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 ¡No, apárate! ¡No, no, no! ¡Trae el escudo, vato! ¡Todos traen escudo! ¡No puede ser! ¡No, hombre, bro! ¡Qué buena! Dice si remontan en nuestros sueños. ¡Buena! ¡Nos defendimos! ¡Nos defendimos! Dice, saca la MAC. Es que ya me hice bien mala con la MAC. Me acostumbré a la CB, bro. Pero no me gusta tanto porque está muy lenta. Miren. Según yo sentí que estaba jugando bien tryhard. Y no. La Tutis Frutis de agua. ¡No, hombre, qué cracks! Vamos a darle un like. Un respectivo like a nuestros compañeros. Y a nuestros no compañeros también. ¡Que ese mi Josué se remontó! Roberto Salvador Lecho. Sólo que se pudo Josuécito. Mauricio RT. ¡Muchas gracias, Mauricio, por ese bonito follow! ¡Cómo me gustan tus axilitas! ¿Qué les gustan mis axilas? ¿Qué tienen de especial? Están muy feas. Bueno, están normalitas. ¡ickinga zagitos r金 así! ¡Tan! 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 ¡Felda! ¡Tan! 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 Voy a comprar acá un ventilador en la Power Mirror 3000. Saludos para Jero Hernández. Yo te aconsejo para ganar gunfas y cerquitas con el Sniper. Creer en ti. Bueno, con la Koshka está bien difícil. Yo no he podido hacerme... O sea, contadas tengo como dos que he hecho así, bien cerquita. Pero de cerquita está bien difícil con la Koshka. No se puede, yo digo. Ay, tocó Hardpoint. Bro, a mí me encantaba jugar Hardpoint en este mapa. Diga, Domination, perdón. Domination. Era de mis mapas favoritos para jugar Dominion. Es que yo era bien campera, amigos, neta. Ustedes no me conocen, pero cuando yo jugaba competitivo... O sea, era buena porque era bien rata. Pero era una rata así. De esas que dices, güey, chingurra, bañate. Me ponía aquí. Me ponía siempre aquí. Y la campeaba bien tido, bro. Bro. ¡Entra en perro! Gracias, Mario. Acuérdate, no manches. O sea, las difíciles sí las hago. Pero las fáciles, se las fallo. Y a ese lo dejé un pedito. Ya están en planes grave. O sea, ya están en la cartera. No hay ninguna. Ay, no hay niñez. ¿Qué tal? Quédate? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bro, tenemos el spam bueno Y nos capturaron Salta Bueno Llegó la hora de capturar No, quedaba otro bro ¿Cómo no lo vi? No lo watché No hombre, no le di ni una ¡Muertado! ¡Qué buena, qué buena! ¡Es que no tengo que ir muy sembrado! ¡Muy sembradillo! No hay un troje aquí ¡Muy sembradillo! ¡Sí! ¡Muy sembradillo! No manches, está hasta allá el bato ¡Muy sembradillo! ¡Muy sembradillo! ¡Muy sembradillo! ¡Muy sembradillo! ¡Muy sembradillo! Esa es un bomba muy diferente! Está bueno ¡Ahí sí bro! ¡Ay sí bro! ¡Me roban todas las kills! ¡Ah! No hombre, qué buena Ah, ya acabó, buena, buena Ya nos toca el spawn feo A ver si se los podemos cambiar Mi reto, ¿aquí? ¿Algo que hacíamos siempre? Ay, qué recuerdos Siempre nos llevamos al contrario Cuando nos tocaba C Nos llevamos directito para Ahora les pongo Rush Rush a ir, Rush a ir Me sumo siempre para la... No, no, no funcionó Olvidenlo Es que ahí te tienes que ir con todo tu equipo, bro Sí Pero bueno, no te ves que se les hagan A ver Ay, no manches ¿Cómo dejaron pasar? Bro, ¿por qué se van? Nita Ah, fueron por... 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 Tengo un cambio de spawn, bro Y bueno Se quedó un pedito a la vez A un pedillo Ay, les vamos a hacer un campeón Imagínate ¿De dónde te dieron? No No Buena Bro, ¿por qué sí capturamos? Es que no hubiéramos capturado C Lo hacíamos, bro Bro, ¿no están capturando la C? Miren, puedo usar la MAC también Ay, no es cierto Ya me la quité No puedo seguirnos con... No, no, no Bro y yo Vamos a hacerles triple Y a quienes les hicieron triple Fue a nosotros Buena, buena Ya capturaron a... A puertas No manches, bro Terrible, terrible Miku-kunai ¿Qué es ese nombre? Mira, en corto En corto Que capturamos ¿A dónde, Master? ¿A dónde, Master? ¿A dónde, Master? Me mata con cuchillo Ay, ¿por qué a mí me toca? Siempre a mí Siempre a mí Siempre a mí Siempre a mí Muérete Se me ultra hizo Ven por mí No, ya no traía el escudo Valiendo Iba a decir cacahuate ¡Qué buena! ¡Ah, ya ganamos! ¡Qué buena, GG! GG, amigos, ni vi los puntos Rifados, rifados Quiero jugar Battle Royale Pero sigo en rango, bebé Sigo en rango chiquititito Y me van a parecer puros bots como la vez pasada ¡Ah, pero en Alcatraz sí! ¡Ah, ya ni vi los resultados de la partida! ¡Ah, no quede en BP! ¡Ah, qué buena, qué buena! Rifados, rifados los brothers Vamos a darle un Alcatraz ¡Ya no está Alcatraz! ¡Ya no existe! Desafíos de francotirador Este es el que se cierra la zona chiquita, ¿no? Ese me gustaba Creo que sí Pues a ver, vamos a intentarle Un Battle Royalecito Un Battle Royalito Es de modo, está... Está curiosito Se ve curiosito Se ve curiosito Se ve, se ve Bro, porque siento que voy lentísimo Abaturtle The Sniper Challenge No son puros bots Time for the mission Be ready You are the new gun I'm here in Rock Soy el... Top leader El Top leader Dice F por alcatraz F solta Saludos para Leslie Saluditos, saluditos Que dicen ¿Dónde caemos equipo? ¿Aquí? Creo que este es como un Battle Royale normal, ¿no? Es que había uno que dividía los equipos Y de un lado era para un equipo Y de otro lado era para el otro equipo Pensé que este modo era así Pensé Junior Duran Pero eso me pasa por pensar ¿Por qué hay munición ligera? Si solo se van en las pistolas Y los... Ah, pues para las pistolas, ¿verdad? A ver ¿Qué más hay por acá? Más de este Más de este Más de este Más de este Un SPR Cambio mi mochila Porque ya se me ensució Ya se me ensució A ver, aquí puedo subir ¿Será mejor la del EQ? ¡No! ¿Dónde están, bro? No los veo Bro, está aquí cerquita Me marcan las patitas Joderas Bro, yo estoy ciega ¿Por qué elegí este modo? Que ni en Smart TV veo Es que ¿Por qué aparecen patitas? Ah, están abajo ¿Cómo no se va a morir? Bro, estoy malísima Y todavía está looteando Enfrente de mí No manches No sé quién estaba peor Aquí según yo La del EQ es el más chido, ¿no? No estoy segura De nada, de nada A ver Quiero tu plaquita No hay pistolas No hay pistolas A las pistolas No deberían de valerse Eso es trampa Eso ¿Por acá hay salida? Sí Bro, me marcaron patitas Me marca patitas Bro, ¿por dónde salgo? Necesitamos un sniper Necesitamos un sniper Pero si todos somos snipers Amigos No hay salida Ah, no, creo que sí Ahí se ven escaleras Si es la Arctic Creo La Arctic Dicen la Raytech Mira, para stunearlos Para no conmocionarlos Que mini pro Ya te vi Ya te vi Ya te vi Buena Hay que recargar Todo lo más posible Ah, la zona se va a cerrar Por aquí Jorge Pena Ah Ella lo había matado Bueno, la zona se va a cerrar aquí Eso significa que la people vendrá por nosotros Pero puedo ir por la caja ¿A poco hay enemigos ahí? Pues porque yo lo marqué Yo solo marqué que quiero ir para allá Yo solo marqué eso Pan con queso Ah, está bien lejos Si me matan Mi equipo vendría por mí Sí, verdad Porque ya los rescaté a dos Les reviví sus plaquitas Así que si ven que muero Dirán Oh, este té Ay, no he puesto Sonido acá Bro, la arte Cincuenta A perro Esta es la poderosa Amigos Cuidado, eh Cuidado Vamos a ponernos Esta cosa Me están disparando Me están disparando Hay gente cerca, amigos Saben que tengo el arte Me voy de aquí A ver, ¿dónde están? ¡Sí! Daniel Fornet Provenza Bueno, ni con esta cosa Los puedo ver ¿Dónde? Creo que al menos Por mí no Por mí no vienen Trabajo ¿Qué es un bot? Bro, habrá revido su ocupación Bro, no, se me acabó la misión Es que no le doy Y ya está A ver, es una puerta Eso te pasa por puerta ¡Vamos! ¿Dónde están? Vengan a por mí Y no se escondan ¿Pura granada sabes lanzar o qué? Ahí se lo reventaron Lois Ángel Ya te vi, ya te vi, ya te vi Bro, ¿por qué no me dejan? ¿Qué onda con el escudo? Eso no se vale, bro Yo confío en el escudo y no se pone No, Roberto, rescátame Help me Oh, man, manlanz Ven por mí Qué buena Me ha vengado Ah, no, creo que ese no fue el que me mató Bro, tenía el Arctic 50 No se vale Dice Eso sí, no se debería de valer la pistolita Bro, ¿pero por qué no salió mi escudo? Dice, el escudo está buggeado Ah, es por eso Bro, por fin iba a usar mi escudo Y se buggeó No se vale Terrible No se muere, tiene vida infinita, bro Roberto, prometo que iré por ti si mueres Roberto, iré por ti Tranquilo, Roberto Regresaré por ti Regresaré Iré por ti Pobre de Hugo Ah, no, era Roberto Ya le cambié el nombre a Hugo Qué buena, bro ¿Por qué no lo mató? Traía blindaje Bro, Roberto murió Para siempre Él ya murió Para la eternidad Oigan, ¿dónde pudo caer? ¿Caigo sin armas? Bro Aquí, aquí, aquí Así que eso era techo Ah, caigo con pistolita No, no me pude subir aquí, bro Algo no me ha visto Ah, creo que hicieron bot Está bien Ah, me la robaste Vamos a curarnos Ya quedan cinco equipos Oigan, ¿y esto te sube puntos o no? O sea, de los puntos de rank De Battle Royale No estoy segura Gracias Vámonos Vámonos de aquí ¿Cómo estás disparando? Creo que no es de mi equipo Puedo ver, suba aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bro, ¿cómo no se murió? Bro, ¿cómo no se murió? No puedo creer que no haya muerto este bro Bro No, ¿cómo no le di? Bro No los veo No No Apareció la verdad No, ¿cómo no se murió? Yo le di primero Bueno Estuvo bien Segundo lugar Nada mal Está chido este modo Me gustó porque es más rápido Y hay pura sniper y pistolita Está divertido Está divertido GG, miren Carlitos F Sota F Sota, amigos Pero bueno Estuvo divertido Estuvo divertido A mí sí me gustó este modo ¿Quieren jugar? A ver, ¿quién del clan está? Ah, no hay nadie Estos están en partida Le damos una más y ya En fin, este modo me gustó A ver si entran mis marquitos Ay, no, creo que no es Siempre me aparecen quienes están conectados Pero no están conectados Oigan, ¿y sí me subió puntos de rank? ¿Y eso o no? Ya no vi La SKS dicen que está good La SKS está buena Es la que agarré, ¿no? Ah, no Al inicio, ¿no? La que agarré al inicio ¡Sí! Quiero Hernández Además inicia bien rápido, bro Excelente 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 Saludos para Elia Santos Dice, tuvieron 60 puntos Ah, no manches, ¿en serio? No, pues mejor siempre juego de este Para llegar a leyenda en corto ¿Tres ahí? ¿Tres ahí? Sí, aquí, ¿no? Y la mayoría va a perder ahí Solo somos dos Bro, eso es malo ¿Dónde vas de mi equipo? ¿Eso vendrá conmigo? ¿Eso vendrá conmigo? Bro, me caí ¿Cómo vuelvo a subir? Escalerita es así Simón, Simón Subimos SPR, no La que me dijeron que era la chida Es la SKS, ¿no? ¡Auchí! Chase Escalona ¡Gracias, Jesus! No, ya tengo Outlaw Muchas gracias Vamos por aquí Oigan, me están dando otra vez De la piscina Iré al baño O me mataron Ay, la Outlaw se siente bonita ¡Me la robó! Ah, no Están chitosos los botitos Que matan solo a Sniper Joaquín Ramos Muchas gracias Joaquín y yo Joaquín y yo Joaquín y yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tócalo, acampano A la campana Din, don, da Ese sí es real Ahí dicen de curo Pum, purum, purum Pum, purum, purum Pum, purum, purum ¡Sí! Joaquín y yo Yo en el RTSB Ah, no manches De una Ay, miren Cayó otro dropcillo Ay, ¿no puedo saltar por aquí? Negativo Saludos para Edwin Vamos a tomar agüita El de mi equipo Ah Se subió en la motomami Ah, pensé que venía por mí Se subió para rebasarme Y ganarme el loot Ay, ¿qué fue eso? ¡Sí! ¡Oh! ¿Cuál será mejor? Dele, ¿cuál? Vamos a buscar nenas Ven, dele Flores Rodríguez Estoy terribísima manejando Ya Logré salir Vámonos ¿Y a dónde vamos, bro? ¿Dónde habrá gente? A ver ¿Dónde vas a ir por acá? Bro, no te falta Gracias Gracias Pero no es, bro Cuémanos Vamos A la victoria Buenas noches para Diego Dice Lucas Buffy, ¿no? Es que todos dicen Diferentes armas En Battle Royale Es que yo no le hice Al Battle Royale Ahí sí Discúlpenme Pero le desconozco Hasta el alma Al menos en este mapa Vamos a ver Qué podemos encontrar Por aquí Miren la estacionada Miren la estacionada Épica Ahí Ya aprendí a manejar Mamá Derechito Estacionadísimo Vámonos Oh Qué bonito Se ve esto Nunca había visto Nunca he jugado Bueno, casi nunca he jugado En el mapa Este es el de Blackout El Disolated Sí, porque Cuando empecé a jugar Cotsito Yo empecé a jugar Baruch Royale Y después Trabajotas Me encanta ver Tu scream En cara sonriendo Con ojos de corazón Ay, muchas gracias Bro Ay, qué bonito Saludos Poyito Rompiendo el cascarón Poyito Rompiendo el cascarón Con manos Abrazando Un besote enorme Para el Rich Muchas gracias Aquí hubo People Pero sí Y este mapa Sí No lo he jugado Lo he jugado como ¿Qué? ¿Cinco veces? Contaditas Las tengo, bro A ver si funciona Taran, taran No, no Deja, señor ¿Y qué? ¿Por qué no hay gente? ¿Los esperamos A que lleguen O qué? Claro Cuando quieran Cuando tengan tiempo ¿Por qué tienen Esos bandas Como para que Pensemos que Jugamos con gente De todos lados Baphomet se rifó Con 75 estrellotas No, no Se lo bajaron Se lo bajaron ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te vas a estallar? ¿Por qué te vas a estallar? No sé si este sea El último vuelo Vamos a ver si Alcanzamos a llegar Estás viendo que somos poquitos Estás viendo Estás viendo Y no ves Es que se viene a la caja ¿No manches, bro? Se viniste a la caja No 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 ¿Cuándo es el siguiente? Para camperla, bro ¿Por qué no dice el tiempo del siguiente vuelo? Eso no se vale Un minuto, no puede ser ¿Qué se puede hacer en un minuto? Ideas Vamos a nadar Oigan, ¿cómo voy a salir de aquí? No, malísima idea Ah, no, por allá puedo Me espanté, bro, dije, no, ya valí Ideas, en un minuto Vamos a hundirnos Para que no nos vean ¿Qué dice? ¡Ay, Thor! Corazoncito Corazonzute Saludos, Master 25 segundos No más No más, no más Me quedo así quietecita porque si no valgo que eso, amigos Soy capaz, soy capaz En un segundo me pueden matar Saludos para Luis Dice, ¿te vas a ahogar? No Según yo, si sales, no te ahogas, ¿no? 10 segundos, 10 segundos y cae mi compañerito de la vida Perdónenme, si ven que me muevo mucho Ya me anda de la pipí otra vez Air drop is coming No hay nada abajo No hay nada abajo No hay nada abajo Pero ya me quise Pero ya si pienso sobrevivir Eric Carrillo Ese se llama mi primo Real Oh, me están doliendo mis piernas Por el sitio Mira, no, pero real Si se llama así mi primo Eric Carrillo Hijo de tu mandarina Help me Te va el sacacacas 3000 ¿Adónde? No quemo ya acá No quemo ya acá Con tu pistola Sucia Fuerquilla ¿Otra vez murió el de mi equipo? No ¿Por qué mueres? ¿Por qué mueres tanto? No, bro No puedes No puedes Muere Muere Muere, 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 muere Se murió de allá No Esto no lo estás ¡Cúrate! Sigo contra ese vato ¡Se puede! ¡Se puede! ¿Dónde está? Oh, la bestia Ah, bueno Cito, la durian Muy buena, amigos Ahora sí nos llevamos del primer lugar ¡Buenísima! Rifados, rifados, amigos Ya es la última Que llegó la hora de decir Goodbye Goodbye, se me cuida Se me van por la sombrita Por favor Porfis, porfis Ahí está Bueno, amigos Pues muy buena Ahí lo intentamos Hicimos lo que se pudo GG, Misa Christian Quelita Muy buena Está divertido ese modo de Baron Royal A mí me gustó, la verdad Calixto Tamayo Está interesante Está curiosito Curiosito más que nada GG, Alfredito Misa Demian Bye, bye Quelita Chau, chau Descansen Pasen una preciosísima noche Corazoncito Corazonzote para todos Y muchas gracias Por estar en otro stream La nochecita de hoy Y muchas gracias Por sus reactionsongas también Ya saben que se la rifan Siempre Muchas gracias Besos para todos Nos vemos Hasta la próxima Mañana sí nos vemos Mañana nos vemos Se me cuidan Ay, Oshito Chau No me aparece No me aparece Para dar host Pero bueno Siempre me aparecen Las mismas opciones Pero bueno Se me cuidan Besos enormes Para todos Adiosito Descansen Pasen una bonita noche Y a ver Y a ver si ya Llegamos a leyenda En Barul Royale Chau, chau Hasta la próxima